A Peña Nieto no lo eligió el pueblo, no ganó por la vía democrática, dicen las abejas de Acteal. Los indígenas tzotiles acostumbran sacar un pronunciamiento cada mes para reclamar justicia por sus muertos de aquel 22 de diciembre de 1997. El IFE tarda 19 días en investigar a falsos accionistas de inicio. FEPADE no los busca. Resolverá a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación juicios de inconformidad antes de septiembre. El tribunal también subió a su sitio web la calificación de la elección presidencial. Y finalmente consignan a 8 por lavado de dinero en HSBC. Es la información relevante que hasta el momento hay publicada en Revoluciones México, el blog del cambio. Y quisiéramos comentar con ustedes esta información. En un principio esta nota precisamente en donde las abejas de Acteal señalan que a Peña Nieto no lo eligió el pueblo, ni ganó por la vía democrática, por lo que sabiendo lo que representa entre los poderes fácticos, no existe garantía de estabilidad de paz social y justicia verdadera. Declaró esta organización que integran sobrevivientes y familiares de la matanza de Acteal. Los indígenas oxiles acostuman sacar un pronunciamiento cada mes para reclamar justicia por sus muertos de aquel 22 de diciembre del 97. En esta ocasión su comunicado fue para pronunciarse contra el candidato electo Peña Nieto. Así están las cosas, conforme pasa el tiempo pasan los días, el repudio crece hacia este personaje Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI Televisa, acusado de comprar votos, de introducir dinero de procedencia ilícita a su campaña y entre otras acusaciones. Este grupo, esta organización de las abejas de Acteal, señala que en México la democracia no existe. Es solo un jugoso negocio, un juego de ricos capitalistas y de transnacionales, en vez de ser el poder del pueblo como debería ser. Justo cuando concluye un ciclo de nuestro calendario maya, comienza el poder del PRI representado por Enrique Peña Nieto, el presidente electo de Televisa y TV Azteca. Para las abejas, Peña Nieto forma parte de nuestra gran lista de asesinos y vendepatrias de México, por lo que debe ser juzgado en las cortes internacionales, al igual que Ernesto Cedillo y el mismo Felipe Calderón. Este para que responda por sus crímenes que ha cometido. Esta organización de las abejas dice que como pacifistas y guardianes de la memoria están conscientes y bien despiertos, porque saben lo que trae el gobierno del Peña Nieto, porque el PRI que representa ordenó la masacre de 45 indígenas en Acteal en 1997. Y qué decir de las muchísimas matanzas que ha ordenado en toda la historia que tiene este partido. En manos del PRI, señala este comunicado, también fueron reprimidos los miembros del Frente Popular en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador. Se debe pedir la intervención de los organismos internacionales, dicen las abejas, ya que en México no hay justicia, pero aunque exista, simplemente no funciona. Ya ha caducado o si no, se ha convertido en un negocio del poder. Los indígenas señalan que sabiendo lo que representa el presidente electo entre los poderes fácticos, no existe garantía de una estabilidad de paz social, de una justicia verdadera, por lo que viene para los próximos seis años es concesiones mineras, más presas hidroeléctricas y más violaciones a los derechos humanos, que se inscribirá en asesinatos, represiones, amenazas, intimidaciones, encarcelamiento injusto, desplazamientos forzados. El derramamiento de sangre persistirá como parte de la estrategia del presidente Calderón, ya que fue impulsada por intereses del narcotráfico y de las empresas transnacionales con el objetivo de seguir con el modelo económico neoliberal. Y en cuanto a la demanda que se interpuso en una corte de Connecticut en contra del expresidente Ernesto Cerillo por la matanza de las 45 personas en acteal, no existe voluntad en la búsqueda de justicia ni el reconocimiento sobre la verdad de la masacre. Para que vean que existe memoria histórica por parte de ciertos grupos, las organizaciones, y bueno, en este caso pues porque fueron directamente afectados por el gobierno sedillista, y bueno, definitivamente no debemos permitir la imposición de Enrique Peña Nieto porque además de un retroceso al pasado sería retroceder al pasado pero empeorar lo que fue ese pasado en una versión ya actual y presente en el 2012 y pues de alguna manera estos crímenes, estas violaciones a los derechos de los mexicanos pues no deben de permitirse, no deben de repetirse, por lo cual en Revoluciones México, el bloc del cambio, insistimos en que se debe luchar en contra de la imposición del Peña Nieto. Y pues tienen razón, estos indígenas sí les expresan su sentir y bueno, pues se debe venir esta imposición, más que nada también porque como lo dijimos en la introducción, el IFE está tardando mucho para investigar todas esas denuncias y pruebas que salen en contra de Peña Nieto y el PRI y pues sus cómplices. Noticias MBS a través de Juan Omar Fierro señala lo siguiente a 19 días de que se dieran a conocer las facturas del caso Monex que involucran a las empresas Grupo Comercial Inicio y Comercializadora Efra S.A.S.B. en un presunto financiamiento ilegal a la campaña del PRI. El IFE apenas comenzó a indagar a los supuestos accionistas de dichas compañías. En tanto, en los domicilios indicados por los dos supuestos accionistas del Grupo Comercial Inicio, Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragos Soscoi, no se ha presentado ningún funcionario de la Procuraduría General de la República y mucho menos de la FEPADE para realizar alguna diligencia ministerial. Y es que apenas ayer, el 23 de julio, personal del IFE se presentó en el domicilio de uno de los presuntos accionistas de Grupo Comercial Inicio, el de Juan Óscar Fragos Soscoi, para solicitar información del caso. Los funcionarios del IFE acudieron el día de ayer a la calle de Iguala, número 50, en la colina exegido de San Lucas Patoni, municipio de Tlanepantla de Vaz, en el Estado de México, para tratar de localizar a esta persona. Sin embargo, los funcionarios del IFE que acudieron a dicho domicilio no encontraron a Juan Óscar Fragoso, debido a que éste falleció el 17 de julio del 2010 en un accidente de tránsito. Fíjense nada más. El padre, también además, el padre de la Oroxiso, Hugo Fragoso Rivero, negó que su hijo fuera socio del Grupo Comercial Inicio y afirmó que jamás, que jamás lo escuchó hablar de dicha compañía. En tono irónico, agregó que su familia ya quisiera ser dueño o accionista de una empresa, ya que todos sus integrantes son obreros y campesinos. Molesto por lo que califica como una infamia para que alguien que ya no se puede defender, Fragoso Rivera reveló que entregó una copia del certificado de función de subástago a los funcionarios del IFE que acudieron a buscar a Juan Óscar Fragoso. Incluso pidió que su familia deje de ser importunada, tanto por los partidos políticos como por las autoridades, destacando que este hecho ya está afectando, fíjense, ya está afectando la salud de su esposa. Miren hasta dónde llegan las marranadas de estos priistas. En tanto, en el domicilio del otro supuesto accionista de Grupo Comercial Inicio, Ramón Paz Morales, los habitantes del predio ni siquiera lo conocen, a pesar de que llevan más de 10 años residiendo en el lugar. Se trata de una casa habitación localizada en Puerto Tuxpan, número 10, Colonia El Puerto, municipio de Tlanepantla de Vaz, en el Estado de México. Los habitantes de dicho inmueble aseguraron que no recuerdan a ninguna persona con ese nombre. En una breve entrevista señalaron que hasta la tarde del domingo 22 de julio, ningún representante legal del IFE, la PGR o la FEPADE se habían presentado en el lugar para buscar al supuesto accionista de inicio, ni tampoco para solicitar información de esta compañía que pagó al grupo financiero Monex 50 millones de pesos por la emisión de monederos electrónicos CIVALE, que según el movimiento progresista se usaron para financiar de manera ilegal la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que los domicilios de los supuestos accionistas de Monex Ramón Paz Morales y Juan Óscar Fragoso Escoy se encuentran en una zona popular de Tlanepantla, distantes apenas por unas 10 cuadras y que de acuerdo con el padre del segundo Hugo Fragoso Rivera sí se conocían. No obstante, aclaró que Ramón Paz Morales tampoco fue accionista del grupo comercial inicio y que solo trabajaron de manera conjunta en algunas obras de construcción. Increíble, increíble en qué punto estamos. Primero, por un lado, la tardanza en investigar tanto por parte del IFE, la FEPADE, la misma PGR, las autoridades que tienen que ver sobre este asunto, que lentitud para hacer las cosas y para lo caro que sale realmente mantener, sostener en pie estas instituciones, entre comillas, las instituciones. Por otro lado, la desfachatez del PRI, los señores del PRI, y vaya usted a saber quién más está detrás de esto, de utilizar nombres de personas que ni al caso. Entonces, de alguna forma, esto, aunado a la nota de las personas de Acteal, con mayor razón tiene uno que defender al país, a México. Esta elección ya ni siquiera tiene relevancia y trascendencia, ya es simplemente el hecho de defender la soberanía, la patria, nuestro territorio, nuestros recursos, nuestra dignidad, contra esta mafia, esta mafia que está realmente enferma, enferma por el poder y que, bueno, a toda costa quieren llegar. Así sea inventando empresas, creando empresas fantasma y utilizando el nombre de personas que, pues, bueno, incluso en este caso ya uno de ellos falleció, Juan Óscar Faragoso y que, bueno, tristemente ahora la familia, a los que le sobreviven a este personaje, pues, tienen que vivir esta situación tan incómoda y tan triste, tan lamentable y, pues, todo por una bola de estúpidos que quieren llegar al poder comprando, comprando la presidencia, comprando a las instituciones y comprando hasta la voluntad de la gente los votos. Lamentable. Bueno, en otra información, Notimex señala que resolverá el Tribunal Electoral juicios de inconformidad antes de septiembre. Esto lo aseguró el magistrado Pedro Esteban Penagos que todos los juicios de inconformidad relacionados con la elección presidencial quedaran resueltos antes del 31 de agosto. Este magistrado, Penagos, adelantó que la declaratoria respectiva se entregará en tiempo y forma. Ajá. Entrevistado en el programa radiofónico Justicia Electoral a la semana que produce el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este magistrado aseguró que la declaratoria se entregará antes del 6 de septiembre como marca la ley. Dijo que el tribunal cuenta con un equipo de abogados profesionales en la materia que está dedicado las 24 horas, uy sí, al estudio de los asuntos, por lo que todos los juicios que lleguen serán resueltos, aseguró. Pero fíjense, fíjense qué cosas, desde cuándo están las impugnaciones, las demandas, bueno, esto ya es incluso desde antes de la misma elección. Vino la elección, vienen después prácticamente tres fines de semanas seguidos de protestas y de inmediato, de inmediato, no tardaron, no tardaron nada en decir que las marchas, las protestas no iban a ejercer presión alguna en el tribunal y que las marchas no iban a cambiar la decisión del tribunal, no iban a tener ninguna influencia, ninguna presión. Ah, para eso sí hay una pronta reacción, pero para las tantas y tantas evidencias que hay ya de este fraude y de esta, pues prácticamente robo y simulación de elección, para eso sí, hasta el final es de agosto. Y luego al 6 de septiembre, no hay bronquedía, conforme a la ley, conforme dice la ley, ahora sí la ley vale, señores, ahora sí hay que actuar conforme dice la ley y respetar tiempos y formas, pues no, pues no, no estamos de acuerdo. O sea, realmente en cualquier otro país, en una sociedad civilizada, en una realmente nación que funcione bien y que instituciones cumplan bien con su papel, realmente ni siquiera tendrían que llegar al plazo que marca la ley, sino desde antes decir aquí están las evidencias, aquí está la investigación, aquí está el dictamen final, señores, inválida la elección, se anula la elección, se sanciona a quien se tenga que sancionar y punto. Pero no, no, parece que los formalismos, la institucionalidad, el respeto al derecho es lo que va a prevalecer en esta ocasión. Pues saben qué, váyanse al carajo con sus pinches instituciones que no sirven para nada. La verdad que los mexicanos nos estamos organizando para realmente defender a la nación, a la patria y ni siquiera se trata de defender el triunfo de un candidato o de otro. Eso ya realmente quedó rebasado. Se trata de echarle ganas y hacer el compromiso de defender al país de una mafia. Nada más, así se la dejamos, se la pasamos al costo a estos señores. Y hagan lo que hagan los magistrados, invalides o no, a nosotros nos valen madres, a nosotros nos van a tener en las calles protestando, repudiando al actual régimen y hasta que no haya un cambio verdadero, hasta que la clase política no confiese y declare todo el daño que le han hecho a la nación y se retracten de ello y empiecen a trabajar para que las cosas sean distintas, hasta ese momento no vamos a dejar de protestar. Porque no es ni siquiera la imposición de Peña Nieto, señores. Se trata de renovar el país de raíz. Y esto significa un cambio de sistema político, un cambio de instituciones, una limpia a fondo, a fondo. Y eso incluye también a las izquierdas y izquierda electoral, que nada más a base de votos quiere cambiar las cosas. Ya basta, señores. Ya basta, realmente.